Viernes por la noche en Pasco nos encontramos con el campeón de Montreal en la sexta categoría, César Soria, que acaba de vencer en la final a Luis Marconi por 6-2, 6-3. Contanos un poco, César, ¿cómo viste el partido? ¿Cuáles son las sensaciones en estos momentos? Un partidazo, la verdad, 10 puntos, bien jugado, todas las pelotas, 2 puntos difíciles, y con Luis un gusto, caballero así. A lo largo del torneo, ¿qué partido se te complicó? ¿La tuviste fácil? Contanos un poco cómo fue el camino hacia el título. Y en realidad no, fácil nunca es, ahora no recuerdo bien cómo fueron las llaves, pero todos partidos peleados, la verdad que sexta, en lo que es el nivel, es muy muy parejo, ni hablar las rondas finales, muy competitivo, todos buenos jugadores. César, llegó el campeonato, momento de agradecimientos, ¿a quién se lo querés dedicar? ¿Viernes a la noche se sale a festejar o se va a casa tranquilo? Se va a casa, se va a casa con la familia, me va a saludar a los chicos, a la familia, ellos. Bueno, César, muchísimas gracias y que este sea un campeonato y que vengan muchísimos más. Gracias, saludos.